Coño, ven a que me quille, ¿qué es eso? ¿No quiere? Vamos a subir. Dame dos, espérate. Vengo a tratar. Y, ah. JEs... Ah! No? I think I'm gonna pick up smoking. Shit, come on! Let's see if I can get this damn car. They don't have that shit right there. I'm in a very penthouse villa today. Come on, what are you waiting for? Motherfucking shirt, bro. I fucking swear they get fucking clothing. I don't fucking want that shit. That shit is annoying. Not with anyone's burger shop. Awkward. Oh my god. I'm gonna punch you in your face. I'm gonna punch you, bro. Where's my bike at, bro? Where's my bike at, bro? Oh my god. Where's my bike at, my god? My god, where's my bike at? Where? What happened? What happened? What happened? Weave. You too slow, buddy. Swing. Swing. Hey, bada, bada. Oh, hey, bada, bada. Hey, bada, bada. Swing. Weep, weep. Hit him. Ooh. 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 Ultra instinct. Oh. Talk too much. Talk too much. Ultra instinct on your ass. Oh. Oh, I keep talking. Beep. Ooh. 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 Ooh, yeah. Call the boys. Call the boys. Go ahead and call the boys. Weave. 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 Ultra instinct. I can't see anything. Cause I'm against the wall. But I'm like Floyd. Weave. I get off. Weave. I get off. What happened? What happened? Weave. Ultra instinct. Ding. 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 Oh. 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 Ooh. I've had enough of you. Give me that. Motherfuckin. Money. How you only got $18? Where my money at? Where my bike at bro? What you talking about? How my bike parked on the way over there? Oh boy over here running. Shoulda smack you. Just once. Fly away. Oh he did it. Oh boy. Oh he did it. Oh boy. Oh oh. Okay. Oh God. saludable. Oh okay. Yeah. Oh thank god you are able to reach out. Thank you. ... ... ¿Qué pasa? ¡¿tú está hablando?! ¿Qué te haces un poco de tesis? ¡¿Qué es eso?! Yo no sé de esa basura que ponen en este emisor, bro, no estoy ampliando Yo no sé qué es, bro, yo no sé cómo hacerlo Okay I'm trying to set up my mind I'm trying to set up the PS5 to be able to use the mouse and keyboard You look like a YouTuber? Eh? You look like a YouTube? No So I'm trying it on my own first I always do that Oh my god Yeah way Yeah I'm broke Only have 12,000 Heyser Dead Okay ? No It happens I'm trying to set him up I'm trying to set up my mind Dishes ooo Rasa ~~~ Oh I'm sorry Thank you Yo Oh Choquea Me di con los panchos Work and roll You, snap and roll You, snap and roll You, you, you You, me di con los panchos You, snap and roll You, snap and roll You, you You, snap and roll You, you You Where are you Where are you until I can't no more Snap and roll You You, you, you Grab and roll Grab and roll You You You, I, 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 you Me lo he hecho bien más, sí. you want me snap and roll want me snap and roll what in the world love it there y'all snap out of that bro you snap and roll snap and roll snap and roll you 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 snap and roll yeah let's go oh you crazy you snap and roll you snap and roll I didn't even know I was going to do that I want to do a mission taking a break from the poker table to the music locker at the diamond casino and resorts open pursuit not so guilty pleasures and retreating to underground sound with exclusive that I just want to make some money I think that I feel like these people are not going to let me though let me look for another session let me look for another session let me look for another session snap and roll snap and roll you don't understand that's a remolino that I have there like it doesn't like nah that's why people are here okay here we go do some of my players some of my handgarbushes wow what is that this bike is garbage oh what happened to it what happened to my other bike what happened to my other bike hello this is Morse mutual insurance I think we can do that oh my god oh my god damn oh my god look the car MMI, esperamos lo inesperado Ok ¿Por qué en el otro lado de la blanca? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el otro lado de la blanca? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el otro lado de la blanca? ¿Qué pasa? ¿El otro lado de la blanca? Están tratando de examinar la blanca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I don't know why, but I feel like I'm riding in a monster truck. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Weave. I feel like riding in a monster. Let's see what I got here first. No respect. Real thing, eh? No respect for anybody. Real thing, eh? Okay. That's bad. I made me jump. 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 ¡Ahhh! ¡Como, como, como, here we are here here! ¡Ahhh! ¡Bron, what is this? ¡Como, como, 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 como! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Want to drop on them too! ¡Want to drive over his car! ¡Oh! ¡Imagine! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, that guy has car looking like a spaceship! ¡Oh! Oh, he beat, yo, hold up. Oh, weave, weave. Yo, he caught me with some shit just now. I ain't never catching up to him. That's crazy. Sorry, sorry. Let's go. Let's go, let's go. One more. One more. Let's go. 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's see what I can do. Get some supplies. Of course we're gonna steal supplies, bro. Come on. Okay, well... We're waiting for... We'll be a little better. Let's go. Let's go. These are off-road. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ram! ¡Espera! ¡Vamos! 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 Oh, crap. We're in the city already. ¡Vamos! 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 Oh 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 we coming Oh yeah we coming Let's go Come on come on come on pick up the pace Oh snap come on I don't have no class in the back I don't have protection come on Wow You better break Come on run your ass over Now going on road brother Come on chase me go ahead Oh man I can't get it Oh man I can't get it Yo you really after me Why are you ass over that's a fire It's okay They came out It's okay Oh 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 i'm busy as hell there you go oh you saw that he crashed back there let's go let's go you crazy supply come on let's steal some more yeah so these supplies came damn i'm going all the way down to the city so this is so miserable ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, I made it! ¡Oh, I think somebody's trying to find me! ¡Oh, I ain't doing well! Better keep it moving. Better keep it moving. Better not for you buck-buy. I'll flip on everybody. Better not for you buck-buy. What? No. I'll go. I'll just go. I'm up right now. If you do it... I 떠� through. Dead! Protected! Let's go! Drives! 아서 i'm trying to play with mouse and keyboard let's see how this goes don't get through ¡Suscríbete al canal! 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 i thought you were big boy i thought you were big boy i'll walk over you i thought you were big boy three oh that's that i'm getting out of here okay okay that's what we were looking for yeah death is coming death is coming what's this i forgot what i do here what do i do here let me go and see hello it's a heist but is there anything else i don't know how many of us did we make every that that was ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos es coming! No, 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 no. No, 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 no. Let's see what we can do in there. Do we have any cars in here? Come on. I forgot you can't jump in here. Oh, sweetie. How can I help you? Reminder, possible deniability is paramount. Damn, really? Okay, there's only time for you. Okay. There's only time for you. Okay. There's only time for you. Yo, Finn. Yo, Logan. I'm trying to do a heist. What are you? Yeah, but I need money. I don't have enough. I don't have enough money. I don't have enough money to start the heist. I think it told me I needed $120,000 to set up the mission. No, we got $19,000. Let me see if I'm going to do some races. Ness is coming. It's not serious, let's see. I hope you're ready for the next episode. Hey, 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 hey. Okay. There we go. Let's see. What have I started? Hold up. Okay, bashing. Ring, ding, dong. Ring, ding, 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 dong. Oh, there's mad people in this shit, too. Hey, diablo. Hold me the Ghost Rider. Put that love. Put that love. Let's see. Give me a row. Mira. Yo puse la resolution del PS5 al 2160p. Y se me... y 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 Oh, they thought they was out. That's what happened. Somebody died. I'm right behind you, big brother. Ring-a-ding-ding-ding-dong. Keep your hands ringing. Retail it up. Oh. I'm garbage, bro. What the hell? You're still in GTA. Oh, wow, people got in that one. Yo, I just got the fucking... Largitator fucking keyboard rule, and I'm a little... Yo, I'm on 2-0. I can't fucking use it. Can't use it. It's a beast. I'm about to go ahead and try and turn it. Oh, final is on. Yeah, he just came off. Let's run boyzone. Let's run boyzone. 15 takeovers. Come on, come on, come on, come on. Catch up. How the hell did he just pass me like that? Ring-a-ding-ding-ding-ding-dong. Keep my hands ringing. Ring-a-ding-ding-ding-dong. Ring-a-ding-ding-dong. Where am I going? A ver final. que lo que con el que hicieron, que hicieron, que haces ya se los estábueses a ver si me dan pa de pez pasé una hache y hay de grama el diablo el play se me va a quemar bro veintiuno sesenta pi eso es básicamente 4k como todo el posete asi oooohh en cosa es su birthday we gone party like es su birthday we gone simple party like es su birthday hey you know we don't give a fuck is that your birthday? you can find me in the club bottle full of bum oh my god oh my god oh my god pero termina verla porque no dicen nada que lo que esta haciendo es que de graciao comienza cantando y nada oye me encanta esto huyendo no, battles in the club, all the fucking world pero lo que hace rato yo deje el de calcio y todo huyendo oh yo 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 go to your settings, your regular settings no 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 oh my god no 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 y una salsa man ok, voy a los settings ahá, ¿de qué juego? ahá where the hell is that, ok, bueno, ok, ya no me dicen, me dicen, no supporte supporte a 1090p 1090p ¿Es la mejor? 1090p 1090 ¿Qué? ¿Qué es el 21? ¿Puedo tener 1090? 1090 ¿Puedo tener 1090? 1090p Como si fuera que le digan una galleta a este juego Final llega, final ¿Tú estás aquí en GTA? Yeah, I'm already here bro, I'm waiting for you Te mando una invitación, corre Si difícil, tú estás ahí, te mando una invitación también Oh my way Conejo, ¿está para allá? No Oh, y un fuego en A42 con el... No, tú estás cavando esta bala, no nos llegue el Figma Oh, más fue El tigre de la batuera de Figma no llega, man Ya llegué, yo creo Si, ya llegué Pero esta vaina está corriendo demasiado rápido Yo te veo, Cone, pero no veo a Wilson O míralo ahí No lo tire nada Y loämä Mm 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 Unh mm mm No 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 ONE Petram Petram Unh mm Unh Mmm Unh 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 Ya no lo tiró el tigre, ma. Oye, disque, güey, güey, pero yo ni he llegado todavía, ¿cómo tú llegas? Te estoy preguntando que es que es caro. Es tuyo que tú tienes ese tío. Oh, shit. ¿Yo puedo usar los carros míos aquí? Algunos. Oh, shit. Oh, shit. Yo estoy jodido. No, yo creo que yo voy a usar el tío, porque... ¿Cuánto voy a usar el tío? Mi car... El Zulta RS. El tío es lento, pero que jodáis mucho. Déjame ver el Bugatti, hijo de loco. Oh, no, me voy a utilizar el GT. Me voy a utilizar el GT, porque no jodáis mucho. Al final, ya tres, dos, uno, te jodiste. ¿Qué pasó? Porque dos horas para coger un carro. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo cogí. Tres horas. Oh, carajo. Me voy a usar lo que yo cogí. ¿Qué fue lo que tú cogiste, Fy? Mira esta vida. Mierda. Tú lo cogí, Fy. Ah, tú estás, Fy. Déjame ver qué me pasa. Mierda esa buena su. Mira, Fy, aquí delante de mí. Está bueno. Ay, Fy. Ay, misma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el carro mal paso. Tengo uno de los tuyos. Eh, diablo. Mierda. Ya fin, no, eh. Qué ca... Anda qué estás haciendo. Fy de esto, que te caes, chay. Que choqueco de la madre. El carro me han indicado Y el tiene casi me voy con los pan Casi Yo me estoy yendo con los pan Yo lo amo Ay 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 Fui en el tobogán Ya tu sabes Perdido tu lloro Haz lo que tu quieras palomo Juntala Yo llego eh Uff He explotado Si Si Fic dijo me estas mal Claro porque yo ni puedo ir Este carro no llega La culpa Esta mano Esta es el séptimo Lo tenemos como pan Ese freno Que de abajo Ese freno Que de abajo Como un de repente El muñeco Casi sale volando Pero ya te me di en lap Ya El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Me fui Creta Casi me voy Con los pan Oh shit Casi me fui Por una orilla La suerte Que el carro Me iba de lado Así Si no Me iba Yo ni he llegado Yo ni he llegado El primer Vaina No pasa año Como 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 Ya Bueno ya tus pandi y vaina Estaban peleando Por el first place Man Y nosotros aquí Atrás Oye pero yo tengo un agente aquí Tú estás Three places Behind Ok ¿Quién va a dudar? No sé Como 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 Yo tengo un tigre aquí mismito Como vamos a pasarle vamos Vamos a pasarle vamos Vamos a pasarle Yo estás ahí mismo No estás lejos Vamos a ver Ponte pa esto Ponte pa eso Se desorganizó el carro Ya lo veo aquí delante tuyo ¿Quién es? Uh no quedas aquí delante mío El fútbol los pan Se fue con los pan Se descontroló Y la aprovechó La aprovechó Y el tigre que me pasó Otra Yo no tengo que este carro A todo lo que da How the fuck you just beat me Like the middle Oh shit No way Pero there's no way Que me va a dejar así Botar Mira ahora fue que yo di El segundo lap Oh my god Se descontroló Por palomo Vamos que estoy en quinto Ya por ese frenazo Que da eso Ahí Va uno por ahí Y así Y de repente Hace WI Hace Tigre Hiería Ya 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 Finish 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 Vamos Tengo terminando Tengo que ser en quinto 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 Bueno Pero está bueno No 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 Es descontroló Este azaroso Oh yes, choco aquel buen palomo. No, al favor, ¿qué es ello? Se ve controló también en una esquina. Sí, sí, sí. Vamos a estar bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí voy, doblando la cueva. Sí, 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 sí. Tengo un tigre aquí atrás de mí, con los fans. Claro, no llegué. Claro, no me siguen al fin. Yo buscando al fin, hermano, para ver. ¿Le dieron a él? Sí. 1.470. 1.800. Pero vamos a seguir jugando esto que me está subiendo el RP, que es lo que yo necesito. Cardiño es el tigre. Ese tigre me dejó botado, a ver cuál es otro cajo, cojo no dé del lightning. Dale lightning, dale al triángulo, dale al triángulo, feo, para que te dé RP. ¿Cómo se llama eso? El Weaponized El Weaponized El Weaponized El Weaponized, bro Te dan 50 RP, diablo Es que es el caro, bro Esa vaina va con los panchos Es el Lamborghini ¿Cuál? El Weaponized Pero yo lo tengo El Lamborghini with the turret on top Sí, pero yo no Como ellos lo tienen, ¿no? Porque ellos tienen que estar en un nivel El primero cogieron ¿Cuál es el primero de arriba? ¿Cuál es? ¿El de los boogies? Ajá Yo lo cogí, compré A lado Fue el Fick que le dio A lado Sí, ajá Oye, Fick Nada más fue un Fick y yo ¿Qué le digo? No, yo le di de arriba No, me enseñó el nombre de mí Después el nombre de Fick Lo que yo le di No, ya no No, ya no No, ya no Ya no Ya no No me han dado pa' acá Pa' dónde te asalo Si porque gano ¿Por qué no? Y se quedan aquí ustedes. Sí. Diablo, ellos están poniendo una música buena y yo no puedo oír nada. Jorge. No, 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 uno no oye nada, nada, confía aquí. Yo me huyendo la canción, yo buscando, oh shit, of L.A. In the city of West Coast classic. Of... Aquí tiene L.A.X. De Dr. Dre. City of Compton. We keep it rockin'. Pero esa, 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 esa vena que yo tiene, yo no la encuentro. To the Wild Wild West. Esa versión que tienen aquí De Dr. Dre Tupac California California I love California I love And Pins B Lean green money making machine Looking like a wild It's all good from the end to the day Mira este tigre 1397 Y dime como yo le voy a hacer ese mamá California California No South to party No South to party Es que tú no lo tienes Tú lo has comprado acaso Yo no lo comprado L.A. City of L.A. In the city Of good old Watts In the city City of Compton City of Compton Keep it rockin' We keep it rockin' Shake, shake it baby Shake, shake it Shake, shake it mama Shake it Cali Shake it Cali Tú al lado del tigre Con el weapon Mira ese weapon Ahí va con los pan Mira como no deja botar Yo nada Mira se quedó parquea I don't believe First shot at jail California dreaming It's me and hoochie screaming Don't lie for the west side Mira Felix La verdad que sorprende está junto conmigo Yeah, that's right Mira Felix, tú haces eso Mira, tú te pones así And when you go down Con la velocidad Con la velocidad You do that ¡Es diablo! ¡Es diablo! Espérate Say what you say Sagué Oh, no, 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 no Yo sabía Yo sabía Yo sabía Cosmo hay Al lado del VA Al lado del VA Es el Lamborghini bro Espera que tiene un handle Dezclamando Comun F1 Mira ese tiene un montón de esquina Ay bro, we keep it rocking, we keep it rocking, shake it baby, shake it man, mira, Ros-Ros-Rolandi y van peleando por el first place, ah, le paso a Ros-Rolandi, ah no, le paso a la Italia a otra, shake it man, ay coño, casi me voy con los putt, y así me voy con los putt, come on, I'm on fourth, oh shit, I'm on fourth, oh shit, pero aquí el tigre, me va a pasar, entonces, ya bro mano, pero, tú estas wey, te vas poniendo unos tontos, dígale que estoy feliz que estoy en 7, shit bro, a ver, en el final está atrás de King Ray, oh, yes, third, let's go, ay, 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 casi no llegue el trapo el carro, 80, casi no llegue el trapo, no, deja que tú llegue, ya ribota para que tú veas, final casi no llegue el trapo, ay, 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 ay trae allá ay coño qué ha pasado mi tigre está mal yo estaba mal me fui con dios le hice un trisite ahí i'm in fifth bro qué dónde estás aquí en third voy por los pájaros por eso no sé diablo para que casi esta curva no me grabé bro casi me voy otra vez que te builden es la mierda this shit is wild que huello de cabeza mi dama diablo no llegue no llegue no llegue no yo voy a llegar después de esta maldita vuelta del diablo no 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 que nada ay 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 no no llegue mira se fue uno no llego segundo no llego let's go let's go espérate espérate que hay espérate que hay ay cuño ay cuño tú estás loco no llegue no llegue ¡Aaah! ¡Está explotado, coño! ¡Tú te lo gobro! ¡Let's gooooooo! ¡Ya es el segundo! Ahora que sí llegó este... Muy duro, espérate que yo estoy en el aire, te va a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy siguiendo aquí! ¡Doblao! ¡Ay, chique! ¿Dónde que estás? ¡Con F casi no llega! ¡Encúrate! ¡Yo lo vi! ¡Está rotando así dura, mano! ¡Mucho años a F! ¡Encúrate! ¿Número 5? ¡4! ¿4? ¡Sí, eres tú que te lo has tenido! ¡Me das F! ¿Dónde vas, apretiado? F de cabeza, tú estás... ¡Mierda, mano! ¡Mierda! Creo que hace el final, el final es un carro blanco. ¡Diado, por ahí ya! ¡Diado, pero yo estaba ahí, mano! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, diablo! ¡Subí de fucking nivel! ¡Let's go! ¡Aunque no gané! ¡Pero subí de nivel! ¡Esta gente pone en su carro, hermano! ¡Di qué huepe la es! ¡Mira, mira, pero mira! ¡279! ¿Quién no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, la motora! ¡Motora, la motora! ¡Motora! ¡Pero que ya me cago! ¿Cómo que se te acabó? ¿Cómo así? Sí. No es la que es que le das. No quiero tirando a la vez. Oye. Tú, tú. Tú, no. Es que no vamos a jugar eso porque el tigre escogió la otra vaina. El tigre es dejando la pisada, mano. El tigre. No le daron la boca a cualquier. ¿A quién la es? El tigre es el guaje. Tú estás loco. Es que en fin yo le dimos. Es que me acoja. Tú estás loco. ¿Qué es eso, tío? Bounce and break your back Bounce and break your back Oh, y nosotros no tenemos tantas motoras, o? No, man Yo tengo la mierda, esta la gano yo primero, guacho Oh, shit La gargola va con los pasos ¿Qué es? Debiado Se ve violenta No, loco, soy mentira La gargola no puede ser la más rápida De todita, bro Con la pen Así que si tu la compraste cuando yo le dije a ustedes que la compraste Cuatro La gargola No, yo no tenia cuatro Yo ni me recuerdo Nunca tiene coartos Siempre ha arreglado los carros, yo no entiendo Eh, diablo Fue eso mismo, eh, porque estas arreglando los carros de cada rato Ya no fuimos Se encuentra la gargola Dios la bendiga Oye, nada mas tiene que calibrarla la gargola y va con los pies Gargola se llama, gargola, gargola, gargola Me dicen Ghost Rider Me dicen Ghost Rider Tu estas loco No, no la tengo con el No, no la tengo La que dice Tengo la Vortex Si la Vortex es la de La Vortex Esa es dura La que prende colores No, no, esa no La Vortex esta aqui La regular O la Batty O la Batty 801 Una que parece de Tron La de los muñequitos Tron La pelicula Si esa es esa Esa es la Vortex Cogela que se dura tambien Cogela Dale a ready continue Cogela que la coge No, 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 que yo le dije Que yo le di ya Chica como sale No, 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 no Chica como salgo yo por ahi calibrao ahora Tu estas loco Que fue lo que cogio final Ahi misma Esta es la Vortex Esa no es la de Tron Esa no es la de Tron Creo que tu estas hablando Yo creo que esa fue la que no dieron A todito Get a mano Viene El Tigre Viene el Tigre en Black Shaw No Doe a la X Dele a la X pa'lante Que ellos se acuetan Pa' que vayan rápido El Tigre va aqui xv que viene aqui xv que vaya al lado de ustedes ¿Y por qué te crees tan flachado, man? ¿Y por qué la coma están de lado? ¡Ahorita, vaina! ¡Esto, esto, esto es vaina, man! ¡Meta mano a la mor... ¡No doble nada! ¡No doble nada! ¡A la morita! ¡No doble nada! ¡Oye, yo vienen ahí! ¡Pedió, perdió! ¡Eh! ¡Pasó vida! ¡Eso blechaje fue que vi! ¡No doble nada! ¡Ey, yo tengo que caer hasta abajo! ¡No doble nada! ¡Deja el triángulo presionado, bro! ¡Deja el triángulo presionado! ¡El triángulo! ¡Sí, a fake, a fake! ¡A fake! ¡Nos sabía yo! ¡Esto y yo dije, oh yeah, I'm good! ¡Poco en el amor de diablo atrás del corner! ¡Pero al final viene ahí la mancha que dura, ¿verdad? ¿Eh? ¡Diablo malo que ha sido en un reino de regalos! ¡Esta hueita es candela! ¡Llegaste! ¡Es que una hueita es candela! ¡Mira, pero él lo hace automático! ¡Mira! ¡Élo hace automático! ¡Qué atarote! ¡El final va por ahí dando huevos! ¡Oye, huevos! ¡Y somos nosotros tres nada más! ¡El tigre! ¡No, es el otro tigre! ¡Es que está atrás! ¿Y atrás a dónde huevos? ¡Cuándo vio que yo pasé por allá con el ajo del diablo y dijo meta huevos! ¡Meta huevos! ¡Ay! ¡Así me voy! ¡Ay! ¡Esta huevina! ¡Esta huevina! ¡Esta huevina sin arandelita! ¡Verdad! ¡Esta huevina! ¡Pueden ir por la orilla! ¡Ya hay un frenón de eso! ¡Pueden ir por la orillita! ¡Para que no freven! ¡Mierda, mano! ¡Pero! ¡No van a dar más guato por esto! ¡Claro! Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas en un... En un place más... Diablo, me frenó la mierda esta. Te dije que te pudo por la orilla. Y yo sabía de lo que tú estabas hablando. Y yo sabía de qué diablos tú estabas hablando. Se frenó, qué sé yo, la vaina. Esa que frena uno. Frena a su aire y yo casi ahora. Que si ahora. No voy a llegar, hermano. Este maldito... Bicicleta. Hasta la bocina toca. El diablo. Pero... Esta loquera. Mira, me da un backflip. Ahora es madre. Que tiene que dar un backflip. Mira, iba a dar otro. Es tan jaro. Uy, llegué. Muy duro. Ahí está, hijo de culito apretado. Ve Tigran y jugó. Está aquí. Qué guay. Del lado está el tigre. Jeje. Oye. Si tú coges el... El valle ese. El turbo ese. El green shit. Calibrate el RP. Ay, cuyo. Mírate. No. No. ¿Qué fue el fin? ¡No juego! ¡No juego! ¡No! ¿Qué fue el fin? Si tu no coges calibrado te daba el pie ahí te fíjate ¿Qué fue eso? ¿Yo cojo qué calibrado? La green shit That's on the floor of the turf Ve a fin a donde viene a fin a como que coge impulso a la bajada Me salve el cuñazo He's still in turn He's still in turn He's still in turn He's still in turn Yo, I just got the second lap, bro Everything of mine is so slow Ojalá que me den mucho XP aquí Oh diablo Ay, pero miras como ven ahí Le hay que ver con él, ¿qué pasó? El mío fin Que viene con el agua de vía Ahora viene al final a dar un bafle Ya, no, no Es verdad que yo lo tenía planchao Es sucio Corrazo Es verdad que yo lo tenía planchao Y el tigre decía que lo hubo Coño mal Tú me estaba pasando con él que estoy quedando con él No lo pongo Es verdad que yo lo tenía planchao ¿Quién? Yo lo tenía planchao Lo tenía planchao Y 역시 yo lo tenía planchao Dijo La y así como ven Lo tengo que dramao como yo no, si me fue a él de la única manera que yo le puedo ganar con él es si él se trae subió ya me he calibrado para alcanzar a final ay, que libra a final al final casi no llego yo si que al final choco ay, casi choco yo si si me voy a poner en una goma diga lo que sabes voy recio diablo me fui verla no 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 estoy vibrando me quedé en el aire a mitad no te planche en la curva ya no no llegué no ganó así nada no 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 ¡Hey! 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 ¡Quince mil! Con los B Es decir, 1500 Ese baile es más tóxico Dale like, dale like para que te den RP Vamos a hacer una misión para que no den RP, vamos a hacer misión ¡Oh! No le den like la Con él, mira, le rompió el guachimodo tiktok ¿Cómo así? ¿Tú viste lo que te mandan en tiktok? Yo estoy en eso Es que tú me mandaste 30 baile A lo que morenita Lo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál vamos a coger? No, no, no Vamos a tirar una misión para afuera ¡Firma! No Es de muerto al final El tigre que está montando ¡Mabrosa morena tan con los pan! ¡Firma, estoy live! ¡Firma, estoy live! ¡Firma, estoy live! Meta morena Meta morena de allá Con la leche condensada Si pero eso de aquí como que no Como que no Es de allá que yo te mandé Que son buenas, con leche condensada, bro. Oye, pero una leche condensada que tú dices, ¿la quieres? Ya lo sabes, bro. La de aquí como que no da mucha nota. La de aquí como que no da nota. Jesucristo. Ya, te digo a ti, que no se gería aquí, mano. Porque aunque sea adviértelé, ¿sabes? Dile a uno, antes de tiempo que sea. A ver, bueno. ¿Qué es esto? Esta semana presta el bravado verriere. Me diría, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes aquí? Ardardardardardirriereere. Jajaja. Y a ustedes le dieron vueltas al baile. Sí. ¿Qué pasa? No, yo no le dieron vueltas a la mierda de esa. ¿Dónde están ustedes? Yo aquí me matan por San Quintín. Yo aquí lo voy a invitar ahora mismo. Ok, lo voy a invitar. Cuédate con Anaya, jolo. Ya, vamos. Invita. Diablo, te arreglo de una vez. Ahí está, no la mando. No diggity. Got to back it up. Work it. No diggity. I got to back it up. I love that way you work it. No diggity. I love that way you work it. Eyo, 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 Eyo. El diablo, un tigre que está en 15.000. Digo, en 1.500. La agarré. Eyo, 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 Eyo. No necesito más nadie. Tengo mi equipo ya, lo más duro. Eyo, Eyo. Vamos allá, vamos a hacer esta misión. Vamos a resolver. Con el tubito de tigre que subió hasta allá arriba, y me dio un bombillo y llego ahí abajo. Mira, yo me trajo, yo me tiro de allá. Bro, es mi carro, bro. ¿Y qué carro es? ¿Te puede ser carro? Te amo. ¿Dónde estás, Fe? Fe, coge tu carro. ¿Por qué mi carro está aquí? Oye. Ese carro llega rapidísimo, Fe. 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 Ya como por ahí El maldito moto. Ay, mi madre. Ay, ese moto le dijo a un laborito. Pero se fue el maldito moto. Ya me lo ha llamado. Me voy a buscar. El diablo me fui. Dios. Dios. , Es que tengo demoniosí , �ível Vemmo todo donde esta она gleichzeitig Fina abajo tenido unu malo Now queundenme esta saliendo la lagrima Metao onde estas fe oh a mi tambi rapaz y esta banda perf Bruce Coge el highway, hermano. Hace años que una muñeca. Un... Un... ¡Rompe! ¡El diablo! Fíjalo agarró, mírame. El señor sí, mi hermano. Fíjame una sola vida que este diablo, hermano. Fíjalo agarró. Y se metió por ahí. Mira, mira. Ya, vámonos por la calle, tranquilo. Pero tú también lo que haces en una montaña de pío. No, y él quería irse en la fucking montaña y se puso a ver. Se correa no, sí. Vámonos, fíj. Y se quitó la música, f***. Vámonos. Why are you here? Yo estoy aqui con el tren. ¿Qué tu dices? Número. Ya va a llegar, man. Espérate que yo llego ahora. Ya tengo mucha sedada. Ya este carro no sirve. Si no llega. Como una guanábana. Déjame salir de aquí. Ay, ese coneno sigue. Agarro y vino para arriba. Después que me paro de pis. Viene el final de pasito. ¿Entendido? De lado. Oye, el muñeco me se fue de boca. Por esa montaña. El diablo. Lo voy a llevar. Voy a llevar. Ay. Yo contigo. Yo contigo. Yo no voy a llegar nunca. Ya, pero ponte con el, ¿no? Si, papá. Agarro y caí sopleteado. Final tiene un caco por ti. Ya que es que lleguemos. Nos van a sopletear ya. ¿Y a dónde? Está marcado, fe. Toma una vuelta. Es un punto azul que hay en el mapa. Espérate, final, ya. Que hay que darse con esa gente. Espérate. Ya, yo puedo llegar con Dios. Que maté esa gente. Final iba para allá. Final iba a tirar de arriba de la montaña. Haciendo un suple allá arriba. Voy llegando, pero sí. No hagan nada, por favor. Oye, que no. Ya final está tirando tiros. Mira, el diablo. El tiré de allá. Me dio. El tigre me hizo como Ghost Rider del motor. Me la dejó pisar. El diablo. Pero esa gente tiene un embal. ¿De qué es como una escopeta de allá? Mm-hm. Tan potente. Hmm, el diablo. Si no, no tiene un solo aún. ¡Ahí! Casi me cae. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No, pero no. A mi seguido no salen todos los tigres. ¡Final! ¡Que me armé una vida que tenemos! Yo sé. ¿Y por dónde tú vas para allá? Ahí están ahí. Yo estoy comiendo. Al final se está afajando con esa gente. Me está matando la vida. ¿Quién no cree que... ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Corre, corre, corre! ¡Connet! ¡Connet es offline ahora mismo! ¡Ponete, tigres! Pero yo me doy a él. Dale, yo me voy a la chop. Este es el motor mío. ¡Oye, oye! ¡Tú que hay otra hora, fina! ¡Oye, oye! ¡¿Qué? ¡No! 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 ¡Qué guatazo! Me di en un solo la carreta. Miren a ver, miren a ver. O se, o se, o se... ¡Ay! Me di en un solo. Comencen a moverse, pa' dónde es la vaina. ¡Qué guatazo! ¡Casi me voy! ¡Casi me voy! Chocé como un palo de luz, mira, miren. Tokio Drift ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí atrás Sí, sí, allá atrás, allá atrás ¡Dá ahí coño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es el ojo de ellos! ¡No me voy a ver! Solo quiero decir En nombre de los industrias de Trevor Phillips ¡Qué buen trabajo que ha hecho! ¡Eres el internador, Ron! ¡No hablas por mi negocio! ¿Cuánto le haría? 18 18 3499 Vamos a hacer esa misma misión otra vez, por favor No me de Laina Lai No me de Lai No me de Lai No me de Lai ¡Oh, shit! ¿Qué fue? ¿Cuál le damos? ¿Cuál? Diga un nombre que le suene más a mal ¿Cuál? ¿Cuál? No hay bronca No hay bronca, diablo, man No hay bronca No hay bronca ¡Oh, sí, ese carro rojo que puse! No sé No sé Tugiti, 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 tugiti Compren armor, diablo, man Yo ya le compré armor Lave No le deje relatore Anda, diablo ¿Qué es sí mismo? No lo tiene a nadie Anda, diablo Ya, porque yo quiero otro motor. ¿Me entienden? Este jodido motor, hermano. Digo, un carro. Yo no quiero un carro. Mira, mira allá arriba, hermano. ¿Dónde está este? ¿Qué es esto? Oh, pero estamos aquí a cruzar. ¡Ay! Chocame, chocame. Yo prefiero coger... Pero que para donde tú vas, que difícil es aquí a cruzar. Ah, mira una Gargoyle. La mía, oye. Ok, mira allá. Ahí está a Phil haciendo un escándalo. ¡Ay! Hay que entrar, ¿no? Claro que hay que entrar, pero ustedes con ese escándalo... Pero... Ah, no. Ellos nada más entran y ya. Hacen un revoluto. Ellos no sé. Ellos empiezan a hablarme babas, yo. No, ya, eh. No, lo van a matar. Oh. Ok. Oh, shit. Genotirán. Genotirán, 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 genotirán. Genotirán, genotirán. Pero quítese de medio, coño. Oye, ¿de dentro del otro? Oye, ¿de dentro del otro? Oye, Pedro a la fin y ahora yo me estoy en кино. Los conozcitos. Los conozcitos. Los conozcitos son locos y conozcitos. ¿Qué es eso? Esos judé, los conozcitos. Esas son las medidas de opuesta. 只有ktirán. No desn박. Vamos a meter el Oliviaantes. Vamos a meterle a la batería. Esas mod inconocidas. Esa la yine de dos puertas. Vamos a meterle a la cámara. Le va a dar con los payos, que hay que esperarlo, le va a dar con los payos este tigre que está aquí. Éntrate, éntrate. Es que tú tienes que entrarte para que el tigre se entre. Sí, porque él está atrás de ti con él. Ven, viste aquí ahí, cabrón. Dale. Él está teniendo para afudines. Ahora se explota este carro. Más falta. La verdad. Pues cógelo. Es una roja, calón. ¿Por qué te le pichan la goma de una? No, mira, si va a meter el tigre acá. Ah, bueno, no está cayendo atrás. Muévete, muévete. Andamos rápido, andamos rápido. Andamos rápido los tigres, andamos rápido los tigres. ¿Te gustó ese? ¿Qué es lo que está pasando con los tigres? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Para cuadrar. Muévete, tú. Aquí atrás, aquí atrás. ¿Te va a parquear aquí? Jesús. Felipe Andes que va. Él nos va a matar a nosotros con el mismo cajaro. Él me ha quitado toda la placa. Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. Aquí, aquí le están tirando a esos tigres, man. Es que está ahí. Exacto. Fink, ¿qué le está tirándole? A mí sí, velo ahí donde viene. A mí no me sale, no me sale. Oye, que él no le sale. ¿Qué tiene? Cállate, cállate, fucking homie. ¿Dónde que está? Mira la gasolina, hay que echarle gasolina. ¿Qué es esto? Ahora hay que ir para el territorio de la ganga. Hay que ir para allá echarle gasolina. Muantate, muantate. Yo llamo muantate, yo llamo muantate, yo llamo muantate, yo llamo muantate, yo llamo muantate. A los rápidos, a los rápidos. Felipe, muantate, muantate. Conés, 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 conés. Muy buen este. Álvaro. Sí, nadie tiene. Estamos aquí, sí, estamos aquí, estamos aquí. No, ya después de ahí uno llega. Se tiran a los palomos. Voy sin freno, ponés, voy sin freno. Yo también. No veo como yo choquea ese ahí sin freno. Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Espera, montamos aquí. Cuidado, que hay un tanque gas. Cuidado, que hay un tanque gas. Cuidado. Bárbaro. Quédate para atrás al final. Te encuentro, te encuentro, te encuentro, te encuentro ahí. Hay gente detrás, hay gente detrás. Maté de atrás, maté de atrás. Hay un tigre aquí. ¿Dónde que está? Arriba, 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 en el techo. Muy duro. Juego, lo mal. Destroa, vehículo. ¿Dónde que te lo mal? Aquí está. No, yo ahora. Dablo final. Quisier que haya chocado ese de ese baila para que tú, ya... el volón de la antigüedad donde era que gente que ni está el diablo el diablo el diablo que está del otro lado y no te me deje matar que tú vas por ahí con esa vaina pues al pili y porque a mí se me olvida que yo tengo uno mejor me está andando me está andando deje el nuevo tu mailito freme dónde está el puto diablo y como yo me subo en la vida como en dos snacks como que se hace eso, como se hace eso, como se hace eso como se hace eso como se hace eso Inventory snacks ok ya 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 ego chaser ego chaser mas duro ego chaser ego chaser meteorite hay tigre hay tigre했는데 chaser piso inccuz bienін ido me fui a la bicicleta hay tigre hay tigre hay tigre me fui la bicicleta comenzar a andré este es hoy en 2 a 3 la bicicleta hostia viene un carro qué tiraje va rápido hostia te creerá me lo he voltado ve a en el carro no tengo que hacer tengo caro oye dirás Oye, no, 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 fíjate Que me fue el tigre Márgalo, margalo ¿Y en qué va el tigre? En un carro, oye ¿Y tú en bicicleta? ¡Claro, sigan! ¡Dale, dale! ¡Diablo, mano! ¡Diablo, género! ¡Diablo, género! ¡Diablo, género! Esperando por el tigre, mano Esperando aquí, vete, métete en el carribete ¡Este es sucio! ¿Yo estaba esperando por ti? ¡Pero para qué! ¡Que es tiempo! ¡No hay tiempo! Te lo monta en un barco, el tigre Yo creo que está allá ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, p***, mano! ¿Por qué tú te pusiste a ti con una bicicleta, man? ¿Y qué iba a coger? ¡Boo! ¡Oigan al otro! ¡Esa vena estaba lejísimo! ¡Él estaba lejísimo de mí! ¡I was right next to a bike! Cuando yo vine a ver... ¡No, let's try it again! ¡Sopleteado por ahí, mano! ¿Y ese es fake, mano? ¡Ningún ese es fake! Wasting time, bro Yo estoy esperando a fake para que se monte en el carro ¡Esto es tú! ¡Y Fila viene por ahí, mano! ¡Oh, ya! ¡Ese esco! ¡Ese esco! ¡Ese esco! ¡Qué te dices Wafenick! ¡Oh, p***, bros! ¡Esto va a ser mi último! Tengo que levantarme Yo tambien Ya me jodio motor hermano Me va a salir otra vez Tengo que levantarme Yo quiero saber como cambia esa mierda Assassinate the targets Necesito carros Y los carros de ustedes Pero y es tu, yo lo que quiero saber Tengo que llamar el loco Yo tambien Tengo que levantarme Esperen Request personal vehicle No, ellos no tienen eso Porque personal vehicle es la misma mierda Que me siguen dando ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? No soy yo toda la casa ¿Donde estas? 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 ¿Donde? 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 ¿Donde estas? ¡Qué grande ¿Donde esta? ¡Qué grande! Que grande ¿Qué es.... ¡üman padre! щixe hijo Buenas tardes, viejas O, oh, porque como su nombre. Oh, Dukes de la muerte Dukes de la muerte Dukes de la muerte Bien, Dukes de la muerte No, Dukes de la muerte Yo tengo que matar a ti Era mi mafia ¿Ya pasó? Mata a ti pero yo tenia unos marcados, tu los mataste? yo los maté, los marcados ves que esta allá arriba yo veo que esta aqui abajo no pues yo voy a este entonces porque dime a la derecha a la de la derecha across the other side y despues yo subo a ese dime también me maté con la derecha yo voy a armar a punir me maté por favor no rompe la derecha te creo que esta abajo te maté por cá el rodo yo quiero que el dojo todas laserweise al pav simplement si creo que ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre hermano? yo maté uno yo voy a matar el tigre yo voy a matar el tigre este está moviendo fete tú en ellos dos ¿tú tienes heli? son helis bro yo creo que son helis saca el RPG y metle y metle un troncaso no 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 hay uno que no está moviendo aquí y hay uno que es un carro y otro que es un que es un heli este es un hilo aquí este es el hilo aquí es el hilo aquí es un carro porque me está huyendo más rápido No sé, yo sé que es un carro. ¿Puede un carajo que yo le dé a una mujer? No, que el tigre está stationary aquí. Oh, sí. Yo llegué aquí a uno que tiene un... Que está defendido, bro. La gareta. He got a whole army waiting. Cuando puedan llegue. Yo voy a petar. Y me maté a uno ahí. Y le voy a robar el carro. Es sucio. Es sucio. Oh, carajo. Oh, fuck. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, come on. ¿Qué pasa? Bro, we have four minutes, yeah. Oh, we already killed a couple of them. El único que falta es el que está haciendo lo que pone. Deja, el que está aquí en este edificio. Deja, estoy poniendo las mismas. Qué diablos. Están dando con los packs. Le digo los packs. This one right here. ¿A dónde está este tigre, hermano? Le digo los packs. Oh, no. I'll kill them right now. No, he can't be. Yeah, this motherfucker's up here, bro. Shit. Oh, wow. Tira el heli arriba. ¿Tú estás en el heli, bro? No, no, yo creo que estoy en el heli. Sí, sí, estoy en el heli. ¿Cómo es? ¿Tú mataste el tigre de arriba ya? Sí, en el cuero estaba en la piscina. Con los guards esperando. Me di un solo h y salí corriendo. Bueno. Yo nada más hice explotar un heli. Qué zaroso. ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Oh, my God, bro. Acájate el heli. Qué f***, hermano. Qué f***, hermano. Ya. No, por fin. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué malo. ¡Diablo! Tú ves, esto es lo que yo tengo que hacer para subir de nivel, porque Dios... ...pero... ...no dure el día entero haciendo esa vaina. Ya, terminamos. Claro, ya que se va el de mí. Primo... Bueno, mi niño... Mi gente, me está en mano... Me está en mano... Te en mano... No, yo voy a botar la vuelta. Me está en mano... Te en mano, fe... The Lucky Wheel... Te en mano... Me está en mano... Te va con...